Y su pata se encuentra con su hembra después de tres meses. Salía del ejército y el hombre ya ustedes saben se encontraba en angustia. Va donde su hembra y le dice, mi amor, mi amor, un ratito, pues son tres meses que no pasa nada. Rambo está desesperado. La chica le dice, pero ¿qué quieres, ratito? Tú ya sabes. ¿Quieres hacer el amor? Ratito nomás, mi amor. Ya pues vamos a un hotel. Van buscando de hotel en hotel, hotel en hotel y al fin y al cabo no encontraban nada. Iba a un hotel, chocherita, quiero un cuarto, no hay. Iba al otro hotel, chocherita, hermano, un cuarto, nada. Iba allá por el decimoquinto hotel, manito, un cuarto, hermano. Son tres meses, huevón, ¿entiendes? O te agarro a ti, tanta vaina. Ya, ahora compadre a mí, ¿cómo me vas a agarrar? Comprende mi situación, no sea malo, chochera. Mira, hermano, te voy a dar un cuarto, pero es colectivo, hermano. No hay otro. Cama camarote, coge la cama de arriba y no haga bulla porque abajo duerme un tío bien azahua. Ya no importa, hermano, para salvar la situación, le dice. Le paga, entra con su hembra al cuarto y dice, mira, chola, te ha ganado con ese viejo zapaso que está durmiendo abajo, ¿no? Sí, sí me he dado cuenta. Mira, a ver, a la hora que tú te excites no vayas a gritar fuerte, sino el viejo se despierta y nos malogra todo el vacilón. Le dijo eso porque hay mujeres que son escandalosas cuando hacen el amor, pues. Hay mujeres que son gritonas, ¿no? Hay otras que son mudas, quieren hablar. Otras zonas máticas. Son maneras de excitarse, pues. El otro día pasé por un cuarto, escuché un quejido. Abrí la puerta y estaban cagando, entonces es diferente. El pata le dice a la germa, cuando tú te excites, tú vas a decir, naranja, naranja. Y yo cuando me excito voy a decir, limón, limón. Se ponen de acuerdo, se quedan calatitos los dos. La chica sube al camarote. El pata también. La tira a la cama y empieza el cachascán. El pata le abre una palanca. Le abre la otra. Saca la llave. Se agarra de los dos faroles. Mete la llave al auto y enciende el motor. Estoy hablando en clave para que los niños que están mirando en su casa no se imaginen. Algunos estarán ahí palancadas. Ya ven. ¿Sabe que primero la hace despacio? Luego acelera más. Hay momentos que la hace con desesperación. Y en una curva siente que se le va haciendo frenos. La chica gritaba, naranja, naranja. Y el pata, limón, limón. Naranja, limón. Sin pepa, limón, limón. Y en eso que están limón, naranja, naranja y limón se despierta. Oiga, señor, esos dos que están arriba, tanto limón y naranja. Hace rato me está cayendo el jugo en la cara. Gracias. Muchas gracias por los aplausos. Más que nada, acá en este set tenemos muchos jóvenes. Y también quiero decir a todos los televidentes, por favor. Más que nada, a los jóvenes. Hagan caso a los papás. Hagan caso a sus padres, porque he visto hijos que a veces caramba a su papá lo llama. Juan, va a estudiar. Ya, pe viejo, no te metas en mis cosas, pe viejo. Taca la firme, no moletes. Oye, voy a estudiar. Pe viejo, ¿por qué te me prende, viejo? Si yo no te he hecho nada. Estoy tranquilo fumando mi tronche, joder, por la cura. Te voy a decir, no te haces, pe viejo. Oh, viejo, mira la firme. Yo ya sé, ya no vas a estudiar, entonces te vas de la casa afuera. Oye, pe viejo, ya no grites, ya voy a estudiar. Tienes que estudiar, igual las damas. Esas muchachas también tienen que estudiar. No se vayan a la fiesta. ¿Qué ganas yéndote a la fiesta? Regresas de madrugada, borracha. Con el calzón en la mano, eso. Eso. Con el calzón en la mano, eso. Que viva la violación. Así no es. Así no es. De repente, caramba, tú repites de año. No te desanimas. O de repente, caramba, postulas en la universidad. No te desanimes. Sigue adelante. Yo he visto jóvenes que postulan, no ingresan. Ya no quieren seguir estudiando. Tú sigue adelante. Postulas, no ingresas. Piensa. Al otro año será. Llega el otro año. Postulas, no ingresas. Al otro año será. ¿Ah? Claro. Y tú sigues trabajando. Sigue leyendo. Alimenta más tu cerebro con lectura. Y llega el otro año. Postulas, no ingresas. Al otro año será. ¿Ah? Claro. ¿Por qué te vas a dar por vencido? Nunca te des por vencido. Recuerda que el hombre es arquitecto de su propio destino, hermano. El que quiere se construye y el que quiere se destruye. Tú sigue adelante. Llega el otro año. Postulas, no ingresas. Al otro año será. ¿Ah? Tú sigue leyendo. No te des por vencido. Llega el otro año. Postulas, no ingresas. Al otro año será. Claro, pues, tú tienes que ser decidido. Nunca te des por vencido. Recuerda la palabra de Cristian Mara que dice, si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreverás, no lo harás. Recuerda que le maté la vida. No le hagan a un hombre más fuerte ni a un hombre más ligero. Tarde o temprano le hagan a aquel hombre que cree poder hacerlo. Todo está en el estado mental. Que tú digas, lo hago y lo haces. Ah, claro. Hay que seguir adelante. Llega el otro año. Llega el otro año. Postula, decidido. No ingresas. Al otro año será. Ah, claro. Así, caramba, van pasando los años. Van pasando años. Ya no llegas a tener 99 años. Pues, viejito, postulas con tu bastón. Postulas, ingresas. 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 Te dan tu diploma. De emoción mueres. Pero has logrado lo que has querido. Por eso, siga adelante, muchachos. En este video, donde sea, los cómicos ambulantes del Perú. Gracias. Sí, les doy. Gracias. Helado, 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 helado. Helado, caballeros. ¡Helado, caballeros! ¡Helado, caballeros! ¡Cacho rico, cacho, cacho, caliente, cacho! ¡Cacho, cacho, cacho, coma cacho con ceviche, cacho! ¡Cacho con tebrón, papito, cacho! Todavía no agarre, todavía no agarre, cacho. ¡Helado, helado, helado! ¡Cacho, aso, macho! ¡Heladito, heladito! ¡Heladito! Ahí no más, mamita. Ahí están los cachos. ¿Quiere probar, mamita, unito? Sin compromesa, agarra uno. Sin compromesa, mamita. ¡Ah, ya está! Y a todas maneras, empújatelo todo, empújate. Ahora sí. Ahí está mi cachito. Sin comprom... ¿Quiere... ¡Heladito, heladito! ¿Quiere otro cachito, mamita? Ya, ya, ahora sí. Espera, vamos a vender bonito nomás, ahora sí. Pero todo está... Acá está, acá está. ¿Quiere un cachito, no? Acá todo es limpieza, higiene, mamita. ¿Cómo voy a agarrar la plata después si cacho está mal? Sí, ahora hay que cuidar, bonito. Acá todo es higiene. Todo es higiene, mamita. ¿Cómo te cacho? Empújate. Empújate, cacho. Ahora sí. ¡Listo! Cacho, cacho. ¡Heladito, heladito! Oiga, caballero. Yo soy bien pendejo, yo soy ahora sí. ¡Señor! ¡Helado, helado! ¡Señor! Ah. ¿Tiene sándwich? ¿Ah? ¿Tiene sándwich? ¿Sándwich? Sí. Sí, sí, ¿cándwich? ¿De queso dame? ¿Tú te crees vivo, no? ¿No? ¿Qué vienes a vacilarme a mí? No, broma, broma, papacito. Entonces, tranquilo, mamita. Disculpa. Me voy a agarrar de punto. Señor crudo, disculpa, disculpa. Papacito. Disculpa. Ahora sí, ahora. ¿Tiene bebé? ¿Bebé? Sí. ¿Tiene? Sí, sí, tengo. Cámbiale su pañal, está apestando. Ah, sigue todavía, sigue. Ya, ya, ahora sí, papá. Sigue, sigue. Sigue todavía, ¿no? No, papacito, ahora sí te voy a comprar este... ¿Tienes vasito? ¿Vasito? Sí. ¿Vasito? Sí, sí. ¡Préstame para tomar agua! Ah, ¿quieres agua? Sí. Toma. Ah, sí, macho, eso, eso me pasa por chistoso, ya. Chicles, cigarrillos, caramelos. Cómprame, por favor. Chicles, cigarrillos, caramelos. Señor. Sí. Jamoy. ¿Qué? Jamoy. No, no hay. Jamoy. ¿Cómo? Jamoy, cojodo, jamoy. Cigarros, Hamilton, no hay. Este, ven, sonso. Jamoy quiere decir, ven, sonso, ven, acá, ven. Ven. Pero yo, 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 yo no entiendo, pues, no entiendo. ¿No entiendes? No entiendo. Estudia, pe, mierda, estudia. ¿Cómo estás diciendo? Oye, cholo, acá tú estás en la capital, cholo, tienes que aprender a hablar bien el idioma. Estás acá, despierta, jamo, 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 jamo. Tú debes fumar, ¿sabes qué? Cigarro, incas. Ándate a la carada, cholo, sonso. Cigarro, inca, debe fumar tu papá, sonzonazo. Tú vienes acá a ofender a uno, ¿qué cosa? Tú vienes a ofender acá a la capital todavía. Oye, cholo, ustedes no son para la capital. A ti no te adentra la capital. ¿Cómo me va a entrar si grandazo, pecojodo? Ya no importa, pues, voy a seguir vendiéndome, cacho, y todo. Yo me paseo con los limeños acá, ahora sí. Cacho, 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 rico, cacho. Cacho, cacho, cacho. Ahí está, sigue, cacho. Cacho, cacho. Ya no hay gente acá en la playa, creo. Acá vino, acá vino. Contra, señor, cacho. Fuera, con chacho. Ha chacho, mamá, no salió. Se ha salido un mal agua del mar. Más gracioso es un pis raro. ¿Tú te crees que, tú te crees que es más, 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 más vivo que hoy? Es que, yo te estoy ofreciendo, me cacho todo de frente, manda saludos cuando mamá. ¿Qué cosa tiene usted? Yo no compro basura, compadre, también no. Oye, oye, venga, vas a poner. A mí no me toques, ¿qué pasa? Mira, señor, ¿cómo va a decir basura? ¿Algo de comer? Ya, ya, ya. Basura, ¿serás tú, sonzonazo? Serrano Baboso, bájame, bájame la bosa. Bájamela. Ya, este, este, este es mi, este es mi vería, acá vivo yo. Este es mi barruta, este es mi mar, ¿también o no? Mi mar. Ya. Uy, sonzonazo, mira. Mira, su anda, vende molientes, vende cerveza, vende huasca. Huasca, fuera, cojudo, mira. Vende la firma acá. Ya, güero, ¿sabes mi huevaca? ¿Qué chugel? Cacheta, ¿o? Serrano Baboso. Mira, mira, señor, por favor, hace rato, tú estás hablando mal de uno. ¿Qué cosa tiene, mírame? Oye, 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 mírame. ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿Quién eres tú? Oye, yo soy Choro, compadre. Choro, anda al mar, mi cojudo, anda al mar. ¿Qué pasa, cojudo? Oye, 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 Serrano Baboso. Mira, mira. Choro, ¿qué le decís? Soy Choro. Laburo, laburo. Laburo. Así, sabés, de por eso no va a venir a ofender a un... Así, laburo yo. Mira, mira, cuidado. A ver, y de paso también... Ya. Mira, mira, un puñete te regreso a tu museo, te estoy hablando. Oye, oye, ya, ya. Oye, ya, ponte bonito, ¿qué cosa? Ya, ya, sacó de, comare, sacó de, sacó de. Acá estoy con polvo, ¿qué cosa pasa, comare? Oye, sacaría, comare, sacaría, sacaría. Yo me llamo Jonathan. Marcoso. Oye, 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 serranazo, ve. Ya, mira, ve, anda, ve. ¡Fuera, sonso! ¡Fuera, serrano de mierda! A ver, mierda soy, tú no eres mi mierda. La que chingada. Venga, mira, ¿qué cosa quieres? Ah, mira, ¿qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres? ¿Quieres un par de vuelta? Par de vuelta vas a perder conmigo, serrano. Entra, piscucuto, entra, entra, entra. Yo me he agarrado con los mejores choros del mundo, ¿te vengo o no? Baila, cucuto, baila, baila. ¿Quieres morir alegre? ¿Quieres morir alegre? Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Por favor. Entra, entra. Nunca he matado estas horas, por favor. Entra, 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 entra. Estoy adentro, ¿no ves? Estoy adentro. ¿Qué? Ah, ¿qué cosa quieres? ¡Cacero! Era de acá, cucunada. ¡Vamos, zonazo! O yo soy de Cerro, San Cosme. Allá vivo yo. Allá tiran chavetas con ondas, zonzonazo. O sea, que tú te crees más bravo que yo, mírame. Claro, zonzonazo. Vamos, zonzonazo. Yo vivo en el ermitaño, cucudo. En el ermitaño, ¿eh? Sí, en el San Camilo. San Camilo. Allá donde las cabezas ruedan, cochinada. ¿Qué me refugía acá, cucunada? O yo vivo en el caijón de las siete puñaladas. Sí, te fuera de acá. Aquí tú solo ya me estás amargando ese rato. ¿Me han puesto la mano? ¿Qué me matan? A mí. Ahora cobras. Cobra, yo te cancelo, yo te cancelo. Ahora te bajo la llanta. Mata, si quieres. Vamos, zonzonazo. Ya voy morendo ocho veces. Mata, mata. Primera vez voy a matar una llama. Primera vez voy a matar un monstruo. ¿Ah? ¿Qué crees, Debo, porque estás con un cuchillo? ¿Qué? ¿Por qué no peleamos cuerpo a cuerpo como hombre? O igualito, me da igual. Me da igual. Claro. Bueno, bota tu cuchillo. Ya. Ahora con un cuchillo. ¡Uy, un cuchillo! Creo en el alcohol puro de noventa grados. Creador y dominador, padre de cuantos crímenes y miserias... ...existen sobre la tierra. Sus hijos, sus únicos hijos son cerveza, coñac y aguardiente. Nació de la madre parra, por obigracia del espíritu viñatero. Fue muerto y sepultado en la barriga de los guaraperos. ¿Dónde ha de venir el juez supremo a juzgar a buenos y malos por los delitos correspondientes de la santa borrachera? Este credo debe ser rezado por rateros, empresarios, camarógrafos, cómicos, ambulantes, empresarios del circo mágico de Brasil, el circo acuario, los palitroques, todos los circos. e-y Sí, amor. ¡Aplausos! Todo no será jos形. Te lo voy a decir el que le marca ajá en Safeway ¡Feliz Navidad! ¡Felig Navidad! ¡Nero, Nero! ¡Nero, Nero! La bajada de él. Va a entrar, va a entrar, va a entrar, Gasparri y Melchor, los tres en un mismo sitio. Gracioso eres, ¿no? Toda la vida te encuentro borracho. ¿Cuándo te voy a encontrar sano, compadre? Mira, yo le hago las cosas. Mira, compadre, tu reloj está malogrado, compadre. Está malogrado, ¿sabe por qué? ¿Por qué? No camina. Le coge, le coge, le coge. Pues, la cosa, sí, sígueme. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Tienes una chupadita? ¿Entró? O sea, que tú, que vienes a vacilarme a mí acá, ¿qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? Cuidado que yo soy Dios. Cuidado que yo soy Dios. Ahora me sale con que tú eres Dios. Pero díete que yo soy Dios. Escucha esto. ¡Yo soy Dios! ¿Me entiendes? Yo soy Dios. ¡Yo soy Dios! Oye, oye. ¡Yo soy Dios, ¿eh? Recapacita, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué dice que eres Dios? Tengo tres pruebas. ¿Cuánto entiendes que yo soy Dios? Ah, tiene tres pruebas. A ver, ¿cuáles son esas pruebas? La primera. A ver. Usted viene. ¡Yo soy Dios, reloj, ¿entiendes? Ya, 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 tranquilo, ya. Tranquilo, ya. Tranquilo, ya. Ya, no te mandes mierda que me te... Me voy al campo de Marte. Ah, te fuiste al campo de Marte. ¿Qué hiciste allá? Me subo al árbol, arriba a la copa del árbol. ¿Y a qué te subiste a la copa del árbol? Quería tomarme la copa del árbol. Estaba arriba divisando todo el ambiente. Y ahí... Y de repente... ¿Qué pasó? Se acerca una pareja de enamorados. Ay, zapazo eres. Sí, sí, sí. Quiere ganarte con todo. Él dice... Él le dice a ella, me amas, Charo. Y Charo le dice, yo te amo, Juan. Charon y Juan. Amor de mi vida. Dame un beso. Me amas. Sí, te amo, Juan. Charon. A ver, júrame por este Dios que nos está mirando arriba. ¿Quién estaba arriba? ¿Quién era o quién estaba arriba? ¿Quién? ¿Quién? Aguante. Aguante. ¿Quién estaba arriba? Ah. ¿Eres tú? Yo soy Dios, pego, compadre. Yo soy Dios. ¡Palmol, palmol! Escúchame. ¿Usted qué dice, señor, señora? Yo soy Dios. Un momentito. ¿Sabe qué sucede? Es una coincidencia, nada más. Ellos no pensaban de que tú estabas arriba. ¿Cómo vas a ser tú, Dios? Yo, yo, yo. La segunda. La segunda. A ver, habla. ¿Cuál es? Tú sabes que yo tengo mis hijos. Claro. Mis hijos. Una mamá. Ya, Charo. Ay, no, ay, no. Yo tengo mis hijos. Ya. Y cuando mis hijos terminan de comer, se persignan y dicen, gracias a Dios, ¿qué hemos comido? ¿Y si yo? No, no, ¿y cuál diario? Yo. Se rompió mi motel. Escúchame, escúchame. No importa, déjala ahí. Escúchame una cosa. Lógicamente, tú eres el... El trago. El trago. Ya, levántate, levántate. Deja siquiera por un momento el alcohol. Una cañita, por favor. Una cañita. Ya. Sorbetín. Escúchame. Ahora me van a descontar. Ya. Escúchame una cosa. No, no, no. Gracias. Mírame. Tú eres el padre y lógicamente tienes que darle a tus hijos. Yo soy Dios, yo voy para el diario. Estás mal hoy, estás mal, estás mal. Y la última prueba. A ver, ¿cuál es la última prueba? Con esto, sí. La última prueba, señor, señora. Ya, háblame, dime, ¿cuál es la última prueba? La última. Cuando mi señora se acuesta conmigo y dice, con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Dios soy Dios, ¿eh? O sea que por eso eres Dios. Dios soy Dios, ¿eh? Entonces... ¿Con qué se acuesta mi mujer? Contigo. ¿Con quién se levanta? Contigo. Dios soy Dios. Es que tú eres esposo. Dios soy Dios. O sea que tú eres Dios. Yo conozco un pata que también es Dios. ¿Por qué? Mira, te voy a decir. El otro día que te fuiste tú a piura de viaje. Escúchame, ¿ah? A piura. Oye, tu germa entró, tu señora entró con un tipo a tu casa. ¿Sí? Se acostó con él y se levantó con él. ¿Eso qué quiere decir? Que él también es Dios. Ah, no. Él será un apóstol. ¡Muy contento de estar nuevamente en el espectáculo de los cómicos ambulantes que Frecuencia Latina transmite y va... ¡Arriba! Ese es el ambiente, muchachos. Muy bien. ¡Epa! Hablando de la vida, hablando de la juventud y las modas, todo esto, pues, estamos viendo unos loqueridos últimamente. ¿No ha visto antiguamente qué distinto la moda? La juventud se portaba mejor. La chiquilla que iba a hacer lo que hace ahora, sin alusiones, sin ofender, con todo respeto, ¿no? Antes una dama, por ejemplo, que iba a amanecerse en el baile. Que iba a ir sola a la fiesta. Papito, voy al baile. ¿Qué cosa? Voy a la fiesta. A dormir sinvergüenza miércoles. ¡No más! Ay, papá, pero te lavo tu ropa, tú eres bien inconsciente conmigo. Además, ¿qué cosa? Me amanezco estudiando, quiero hacer algo y quiero divertirme. También no voy a estar como monja encerrada, ¿no? ¡A dormir! Y no iba. Sí, pero ahora dile que no vayan. Papá, ya vengo, ¿ah? ¿Dónde vas? Soplón de miércoles y ya vengo. Además, ya tengo 18 años, la cucaracha quiere racumín. Ya vengo. Y lo peor de todo...